En Liga de Quito, Josebal Cácer no podrá dirigir la recopa contra Fluminense. Era algo que ya se venía rumoreando y que no se ha podido solucionar. Josebal Cácer no podrá dirigir a Liga de Quito desde la banca de suplentes ante Fluminense, esto debido a que no tiene habilitación necesaria para torneos con Mebol. Así lo reconfirmó Lenin Mazapanta, generador de licencias del Instituto Superior de Fútbol de Quito de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por lo que le sucederá lo mismo que a Gerardo Espinosa de Aucas, ver el encuentro desde la tribuna. No hemos tenido una resolución escrita por Comebol, tiene que seguir un curso de evaluación para que puedan ser habilitados, tanto Espinosa como Alcácer, por el momento no podrán dirigir. El torneo Comebol lo único que brinda es la licencia de experiencia en Sudamericana. En el fútbol ecuatoriano sirve para todas las confederaciones. Quien tomará su lugar en la zona es Adrián Gabrini. Según esta información de Mazapanta, el problema no es solo que el español no podrá dirigir la recopa, sino también la Libertadores, porque necesita un año de estudios para poder ser habilitado en Comebol. El Rey de Copas ecuatoriano recibirá este jueves a las 19 horas con 30 minutos, en el Estadio Rodrigo Pazelgado al Fluminense, por la ida de la Recopa Sudamericana, mientras que la vuelta será el próximo jueves en el Estadio Maracaná, también a las 19 horas con 30 minutos. Precios y cómo comprar las entradas para Liga de Quito vs. Fluminense por la Recopa. Para ese compromiso, el club quiteño sacó las entradas a la venta el pasado sábado tras la noche blanca. Los valores revelados por los albos fueron 34 dólares general, 48 dólares tribuna oriental, 58 tribuna occidental y 88 el palco. El anuncio oficial se realizó mediante las redes sociales del programa de socios del club denominado Liguitas o Superhincha. Ellos postearon el link para hacer la compra de forma digital y la cuenta oficial de la institución quiteña reposteó la información. Al entrar al enlace, te pide que inicies sesión como usuario y si no estás registrado lo puedes hacer en ese momento, ya que es la única forma en la que puedes acceder a la preventa de boletas para este importante compromiso. Si bien la entrada para el partido ya está incluida en la tarjeta liquista, los hinchas pueden adquirir boletos adicionales y ya desde este lunes 19 de febrero se habilitará la venta para el público en general a través de la misma plataforma. Con Marcelo, Felipe, Melo y el goleador Cano, Fluminense viajó rumbo a Quito. El equipo brasileño emprendió vuelo con sus jugadores Tó. Este jueves se mide ante Liga de Quito por la ida de la Recopa Sudamericana. La delegación de Fluminense ya emprendió viaje a Quito la tarde de este lunes para preparar el duelo de ida de la Recopa Sudamericana. El juego será este jueves a las 19 horas con 30 minutos ante Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Los brasileños se trasladaron con cinco novedades en su plantilla, tres altas y dos bajas. Keno, Marlon y Manuel se sumaron a los viejeros, el primero luego de recuperarse de unos dolores en el talón izquierdo, el segundo aún se recupera de una lesión en la rodilla derecha, y Manuel, que quedó libre para jugar tras la suspensión por dopaje. ¿Cómo llega el equipo brasileño al duelo con Liga de Quito? El Fluminense viene pensando en esta serie desde hace tiempo, y por eso en el pasado fin de semana reservó a sus jugadores titulares. Lo hizo en el duelo ante Boa Vista, en condición de visitante y que terminó dos a dos. Justamente, ni Felipe Melo, ni Douglas Costa, ni Ganso, ni Germán Cano, ni Marcelo sumaron minutos en este cotejo. A pesar de esa igualdad, los dirigidos por Fernando Diniz siguen líderes del campeonato carioca. Acumulan 21 puntos, más 10 de gol de diferencia, tres unidades más que su escolta, su archirrival, Flamengo. Además, ya tienen asegurado el cupo para las semifinales del torneo regional. Delegación completa de Fluminense que viajó a Ecuador. Porteros, Fabio, Felipe Alves y Vítor Eudes. Defensores, Antonio Carlos, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Guga, Manuel, Marcelo, Marlon y Diago Santos. Centrocampistas, Alexander, André, David Teráns, Gabriel Pírez, Lima Martenelli, Ganso y Renato Augusto. Delanteros, Douglas Costa, Germán Cano, John Arias, Keno y Marquinos. Liga de Quito y Josef Alcácer tienen este gran problema para todo el 2024. Liga de Quito enfrentará este jueves 22 de febrero del 2024 a Fluminense. Por la ida de la Recopa Sudamericana, en dicho encuentro, los salvos finalmente no contarán con su entrenador en el banco de suplentes. Josef Alcácer no tiene licencia con Mebol y esta situación se alargaría más de lo esperado. Desde Liga de Quito habían revelado que estaba tramitando la posibilidad de que Alcácer obtenga su licencia y pueda dirigir en la Recopa Sudamericana. No obstante, esto ha quedado totalmente descartado y el director técnico tampoco podría estar en la Copa Libertadores de este año. Según reveló Roberto Omar Machado, Josef Alcácer tendrá que estudiar un año para validar su licencia y poder dirigir los partidos de la Comebol, por lo cual Liga de Quito se quedará sin su entrenador en todos los partidos internacionales que dispute este año. Aunque Alcácer acompaña al equipo en cada encuentro, el entrenador finalmente no estará en la zona técnica y verá el accionar de su equipo desde algún palco. Esto ya pasó con otros entrenadores que llegaron al fútbol ecuatoriano como Renato Paiva o recientemente Gerardo Espinosa de Aucas. El partido ante Fluminense no solo será el debut oficial de Liga de Quito en este 2024, sino también el debut en un equipo de primera división para Josef Alcácer. El director español llegó a Liga de Quito en una operación que sorprendió a todos, puesto que no cuenta con experiencia como director técnico de equipos de primera. Josef Alcácer podría dirigir en zona técnica en el mes de junio. Según la información de Reinaldo Romero, el director técnico de Liga, Josef Alcácer podría recibir una licencia provisional a mitad del año y así dirigir lo que queda de Liga de Quito a nivel internacional desde la zona mixta. Desde lo personal también, ¿cómo te sientes? Primera vez que sales de tu país, ¿cómo va la adaptación siendo también tan joven, también desde ese punto de vista más personal tuyo? Bien, bien, creo que los compañeros lo hacen fácil. Dida, Keki, creo que son muy buenas personas que hacen que me interese al grupo lo más antes posible para que pueda estar a la disposición del profe y poner mi granito de arena para conseguir cosas grandes para el club. Gabriel, ¿qué significa el 22, ese primer partido de la final? Creo que es un partido muy importante. Obviamente recién empieza el año y disputar un partido tan complicado y tan importante, creo que va a ser una prueba de fuego para nosotros y para el equipo también. Gracias. Gracias. Gracias.